En el anterior yo me había dado un interview que Cam y Danny iba a chocar la cara, esto lo decía. Tú sabes, la gente tenía 6 a 1, yo no creía que Las Vegas tenía a Danny 6 a 1. Campeón, undefeated, cuando Cam había chocado una vez ya y Peterson le había ganado. Y yo sabía que Danny iba a ir a hacer el trabajo de Danny a chocar la cara. Y así fue el destino. Y así pasó. El destino era tumbarlo a la mitad. No, pero sí, la verdad es que no tiene quija. Hay que masticar muchos chicles, hay que decírselo a ellos. Ahora, volteando la parte, la revancha, ¿por qué? Bueno, con Morales. Sí, porque, tú sabes, yo no estoy diciendo que Morales se merece porque él le dio el B-Man, ¿sabes? Pero me enojo un poquito porque ellos esperaban que Danny no le iba a dar el trabajo que le dio a Morales también. Pero tampoco se merece R-Man. Pues en mis ojos no se lo merece. Pero Aho quiso. Entonces yo, yo no voy a ir contra Aho, porque como nosotros trabajábamos ahí. Nada más me da nombre. Yo trené batería y teníselo que pelea. Y no me da el treno y hace el trabajo de él. Pero la cuestión es que llegamos a cambiar el destino. Si tú me das un nombre, ese es el destino. Vamos a irnos con el destino. Y ese fue el nombre que vino y ese es el nombre que vamos. Y el 20, otra vez este año, salimos. 25 y 0, con 16 knockouts. La primera vez antes que peleara contra Morales, Danny era invicto. No tenía ningún título en una correa. Ahora entra en esa pelea con tres correas. ¿Cómo te sientes? No, pero me siento bien orgulloso por él. Porque, you know, me siento bien, bien contento para Danny. Porque viene, siempre es, you know, a él. Esto es, you know, me siento bien orgulloso de él. Porque, you know, él se lo merece. You know, yo no soy el estrell, el estrell es él. Porque sin él no hay nada. ¿Lo entiendes? Y me siento bien orgulloso y bien, bien. Yo quiero a todos mis hijos igual, no me he creado. No, no me he... Yo quiero a todos mis hijos. No, yo quiero a todos mis hijos. En serio. Pero, you know, Danny es especial. Porque él ha hecho mucho a él. A él. ¿Cómo se han preparado para esta pelea? Bueno... ¿Cómo se han preparado para esta pelea? ¿Cómo se han preparado para esta pelea? Todo que hicieron. Manteo bueno. Está fuerte. Libriamente. Físicamente. Y no, esta feria. Y no, un par de libritas que están obligando. Por eso él sabe hacer eso ya. Ya es un veterano en eso. Por eso no hay problema. Y mira, como te dedico. Pero lo es. Morales, la barriga como siempre. ¿Pero le doy a la pesa? Bueno, si hace peso yo voy a... Mira. Morales. Vamos a ser fan del... La importancia... Este... Danny es una estrella, un orgullo de La Espia. Exacto. La región de Pensilvania. Puerto Riqueño, Latino... Exacto. Orgullo... Exacto, el primer latino en La Espia que ha sido campeón del mundo. Aquí nunca habido a un latino. Alguien está bien orgulloso de eso. Fue el primero. Dice historia aquí ahora. Danny, ¿cómo te sientes? I feel great, man. I'm just a happy to be champion. I'm happy to be in this position. Happy to be together on my titles in the East Coast. In front of my East Coast fans. And in front of Philadelphia in front of Philly. And... You know, great performance. Brooklyn, after so many years, they're having another fight. They're having another main event. It's huge. How does that make me feel? I feel blessed, man. Just to be headlining the big karate East Coast. I'm happy to be having a big face back in the East Coast. I have to be a lot of big faces in the East Coast. Usually in the West Coast. That's for a lot of reaching fighters, bro. But... I'm happy to be working on that. All around. You know what? Um... For 575, I would say more. Yeah. All around. Algo más que quisiera decir o no. Que la gente lo ama. Lo quieran. Que lo sigan. Y lo respete como el campeón de ustedes del mundo. Que le den ese respeto. No más nada. Yo no sé más nada. Que lo amo. No más nada. Ok. Ok.